Buenas tardes para todos los de la Corporación Educativa y Cultural Jesús Amigo Hoy es un día atípico, un día fuera de lo normal y sobre todo porque estamos en agosto, un mes en el que celebramos ese arraigo y ese empuje paisa que nos caracteriza Este año dijimos que no nos íbamos a dejar del virus Entonces es una cosa que no nos va a coronar como dicen y vamos a estar como rememorando todos esos momentos por los que ha pasado la corporación a lo largo de todos estos años y vamos a recordar cómo han sido todas las antioqueñidades ¿Qué mejor manera de recordar todas las antioqueñidades si no es con Doña Dora, nuestra creadora, la fundadora de la Corporación Educativa y Cultural Jesús Amigo y además la que tuvo esa genial idea por allá hace muchísimos años de crear este evento que pasó de ser de un espacio pequeño a convertirse en un evento de ciudad y yo diría, Doña Dora, alguna vez lo hablamos también que somos el único evento en el país que le hace homenaje a la bandeja paisa Entonces, ahí está Doña Dora, ya la están viendo por acá está Doña Dora, ella entonces nos va a estar acompañando el día de hoy Doña Dora, bienvenida Gracias Cristian, qué emoción hablar de temas que a uno le gustan y que los tienen en el corazón Maravilloso Maravilloso Entonces, la intención Doña Dora es que yo todavía ir haciendo unas preguntas y usted me va contestando lo que le salga, ¿cierto? Esto va a ser así algo, como decimos los paisas a quemar ropa Vamos a entrar como calentando pues un poquitico para que en la corporación trabajamos gente pues trabajamos y trabaja gente muy joven entonces también para que conozcan un poquito de nuestra berraquera paisa entonces vamos a arrancar con una preguntita Doña Dora, para usted, ¿qué es un montañero? Montañero es un personaje paisa Es para las que sea, que habla duro, que se ríe a carcajadas que tiene visión, que es honesto, trabajador que le gusta ser familiar, que es visionario Un orgullo, es un personaje que es orgulloso de su patria de su terrumbre Ese es un montañero Es, muy bien, muy bien, ¿cierto? Porque nosotros nos dicen en la calle ves de montañero y uno a veces como que se ofende A mí me dicen montañero yo me siento orgulloso porque de hecho vivimos en las montañas, ¿cierto? Vimos en estas montañas Claro Después de escuchar que es un montañero y que hablamos duro y nos reímos a carcajadas podemos decir, Cristian es un montañero Yo soy un montañero, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Muy bien, doña Adora Bueno, doña Adora, antes la intención es que vamos a iniciar y nos va a contar cómo surge esa antioqueñidad esa primera antioqueñidad ¿en qué año más o menos? Cuéntenos toda esa primera antioqueñidad cómo se la visionaron cómo pensaron ustedes cómo se reunieron como equipo o con quién lo hizo para realizar esa antioqueñidad que después de tantos años hoy la celebramos y ya pasamos de lo presencial a la parte digital porque la hacemos a través de una pantalla entonces nos gustaría mucho escucharla Bueno, eso fue en el año 1993 teníamos tres grupitos de transición y un primero y un grado primero y éramos tres profesoras Soregui Moreno Diana Aguirre Diana Sorio y yo y el día de la independencia de Antioquia planeamos hacer un acto cívico y ese acto cívico como como eran los tres grupitos entonces lo hicimos en la calle en la callecita era en la cuadra 98 donde se inició Jesús Amigo con el nombre de Josecitas Alegres tres grupitos hermosos que los llevaban en el corazón toda la vida y que y que los vecinos también se se unieron se conjularon porque era era un acto cívico que le pusimos el corazón porque las familias fueron llevaron calentado hicimos un desayuno con calentado y después de que los niños eh pedagógicamente hicieran que se les quedara en el corazón que se significaba ser antioqueño con orgullo cantaron su himno de Antioquia llevaron banderitas banderitas de Antioquia en el palito de Chuzo hicieron un sembrado de banderas que ahí estaba el amor que ahí estaba el amor por su terruño que ahí estaba el sentido de pertenencia el orgullo de ser antioqueño en ese acto cívico eh se hizo ese desayuno de calentado con las familias y nos pareció muy bonito y para el año siguiente un poquito mejor para el año siguiente no fue desayuno para el año siguiente fue almuerzo y para el año siguiente ya trajimos un invitado especial y ese invitado especial fue el jefe de núcleo en ese momento era don Alberto Montoya entonces hicimos un rincón paisa entonces ya decoramos la cuadra con un rincón paisa el balconcito paisa tradicional donde está el avío el atuendo el anjalma y los atuendos de una casa campesina eso quedó ahí registrado hay fotos que bueno que bueno tenerlas vigentes porque de verdad que esos primeros actos cívicos fueron muy significativos para que poco a poco fuéramos llegando hasta donde es un recorrido una construcción de amor un camino que se hizo con los vecinos con los maestros con los papás con los niños con los jóvenes de la comunidad que se apropiaron que le pusieron el corazón y el alma a un evento tan bonito que empezó como un acto cívico antioqueño celebrando la independencia de Antioquia y ahora se lo tomó toda la comunidad a mí me encanta o sea me encanta escucharla hablar porque mire que usted habla con ese sentimiento pero entonces acaba la pregunta del millón ¿se imaginaron ustedes tres profes que ese acto cívico que iban a hacer alrededor de un desayuno con calentado montañero se iba a convertir en lo que es hoy la antioqueñidad de Jesús Amigo en el 12 de octubre en la comuna 6 y para la ciudad de Medellín nunca nunca simplemente cada año le poníamos algo mejor cada año se nutría con algo mejor y por eso te digo fue un camino fue una construcción de amor de entrega de sentido de pertenencia por nuestra Antioquia por nuestro perruño y cada día surgían más ideas más compromisos tras nochos le poníamos el alma desde que iniciaba el año ya estábamos imaginando imaginando y planeando qué íbamos a hacer para ese próximo año más gente se vinculaba a apoyarlo y entonces se lo llegaban engrandeciendo ya no cabíamos en la cuadrita 98D ya nos teníamos que venir para la torre y cuando llegamos a la torre en ese espacio que nos lo ganamos con como con esa con el el poder de la educación pues se apropió de ese espacio tan lindo entonces ya era un escenario que valía la pena y llegamos ahí a la a la donde está ahora el colegio y y ahí sí nos sentíamos como en el patio de la casa ahí sí estábamos felices con tarima a bordo vino el grupo loco loco que en ese tiempo estaba en su apogeo no podíamos creer toda la comunidad de ahí el grupo lo colocó ahí con nosotros en el 98 después de haber pasado ya desde el 98 cinco años que íbamos mejorando en la cuadrita de abajo entonces ya teníamos un espacio muy bonito y ese espacio sí que nos dio la oportunidad para la antropinidad que decíamos Antioquia Terruño Mío tenía un nombre muy bonito ese proyecto Antioquia Terruño Mío ya era mío todos con la camiseta puesta para llegar a ese día de la antropinidad con todo las ganas con todo el amor a celebrar ese día tan bonito tan significativo para Antioquia excelente una memoria prodigiosa o sea usted me dice a mí fechas exactas y es en el 93 en el 94 cuando decoraron al jefe de núcleo de aquel entonces entonces vámonos por esa línea pues ya pues como ya empecé como en el toque montañero ya empecé como como arrastrar las palabras vámonos en ese mismo enfoque en ese mismo sentido y cuéntenos doña Dora más o menos unos 3 4 5 6 los personajes que usted recuerde que fueron significativos y que se reconocieron en en esas antioqueñidades un montón yo leí desde el desde el 2001 y es un montón porque se me llevó un montón de hojas cuando estábamos haciendo la investigación entonces cuéntame de pronto quiénes hicieron parte importante de esa antioqueñidad y a quiénes condecoraron bueno ve Cristian uno que se me quedó en el corazón y que para la comunidad fue muy bonito muy significativo y grande fue traer a Ramón Ollos Vallejo Ramón Ollos Vallejo para los jóvenes que no saben ese nombre que tiene ese señor y ese personaje un antioqueño de raca mandraca orgullo orgullo a nivel nacional era Ramón Ollos Vallejo era que se ganó la vuelta a Colombia en ese tiempo de carreteras destapadas donde nuestros padres y nosotros escuchábamos la vuelta a Colombia así en un radio y cuando no teníamos radio nos íbamos para la casa de los abuelos de los vecinos a escuchar la vuelta a Colombia de los colegios estaban libres no estaban libres cuando ya las etapas estaban a la final y eso era la promoción más grande entonces Ramón Ollos Vallejo significó mucho la historia deportista de Antioquia y era nuestro orgullo y llevarlo al 12 de octubre con decorarlo o el primer con el suercito compramos el carril el sombrero y lástima pues que en ese momento no teníamos lo que él nos dijo y lo que se nos dijo para él ese carril y las palabritas que nosotros le dijimos que ustedes es un orgullo nuestro él se sintió muy contento muy contento entonces ese fue un personaje pues que se me quedó y así como vos decís muchos pero que yo que tenga así en este momento así en el corazón y en la memoria tengo también al doctor Juan Luis Medilla rector en este momento de la AFIP y que en ese momento era ministro de la cultura entonces también para él significó y yo sé que él también tiene ese carril todavía lo conserva y con mucho con mucho regocijo y con mucho cariño lo recuerda también estuvo el doctor Juan Gómez estuvo el doctor Pajardo como como muy muy de mucho sentimiento porque en ese momento los alumnos de de noveno entonces esa continuidad fue muy muy festejada muy bonita porque porque era la tomaron la tomaron como los los equipos los equipos de Antioquia que son orgullos entonces que el Envigado que el Nacional que el Medellín entonces el doctor Fajardo pues con su con todos los hinchas el doctor Fabio con todos sus hinchas y todas las casetas decoradas con los equipos de Antioquia fue muy bonito también es muy memorable esa esa ida del doctor Fajardo y con la condecoración que hicimos con Antioquia del Medellín también fue muy bonita también uno muy significativo fue cuando fue el Águila Descalza quien no se ría carcajadas y se siente tan identificado con las costumbres paisas con ese par de antioqueños que son nuestro orgullo a nivel internacional diría yo entonces son muchos muchos los que han pasado el gerente de la fábrica del CORE en ese momento un gerente también de 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 CERRUNION de TILS de CERRUNION que es también nuestra cerveza fueron fue fueron muchos pero que que se hayan quedado también en mi corazón te puedo contar de Mauricio Arroyave Mauricio Arroyave un muchacho papá de un alumno que con una carreta vendía por todo el barrio frutas y verduras y se la rebuscaba y todo le ocupábamos los tomáticos a él y se la rebuscaba como güera y en este y en este momento el guardia se carrié con todo el orgullo y de lágrimas porque él de los que cuando uno se encuentra con él lo abraza y le dice a mí nunca nadie me ha hecho un reconocimiento como es entonces porque no es solamente porque es político porque es un personaje a nivel de a nivel de nación no era de nuestro barrio que caminaba por todas las calles de nuestro barrio y eso lo que queríamos con recorrer resaltar esas personas que se la rebusquen que trabajan honestamente por su familia por su muchacho un personaje que estaba para que fuera estaba de primero allá ayudando a aprender lo que pone esa madrugada que estaba buscando la leña desde con anticipación cuando era la antigenidad entonces son muchos personajes los que se han condecorado que se han quedado en el corazón o abuelos abuelos que escribían cartas de amor en sus tiempos de juventud y tienen recopilado todo todo ese ese esa producción gramática que que la hicieron con tanto amor entonces son mucha gente que hacen de Antioquia Antioquia grande una Antioquia pujante que podemos decir que no no por el lado bueno de que Antioquia verdad tiene sentido de pertenencia y se siente muy orgullosa de ser antiteño porque es la gente que se siente el alumno que brilla el alumno que ayuda que que también está que es acomebido que que es buen amigo que también está el palas que sea con los con los compañeros con los maestros con su colegio todos esos también profesores que ponen el alma y para que para que la educación cada día sea mejor más humana más 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 horizontal más de amor y de ternura con los niños eso eso no se puede dejar pasar hay que condecorar hay que hay que hay que hacerlos sentir que son antioqueños de los del orgullo de del corazón de 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 una antioquia bonita que no es la antioquia con miedo con antioquia con con zozobras y con cosas que no no vale la pena mencionar y hay y hay muchos doñadoras de pronto se nos escapan algunos y y yo leyendo estaba por ejemplo el doctor Luis Pérez Gutiérrez Eugenio Prieto a este señor a Lirio Calle el de el de camino al barrio un montón de gente que ha pasado por esa historia esa historia de Raca y usted lo dice es la historia de montañeros y ustedes les daban un como como un título ustedes los nombraban el gerente del sombrero y el carriel o sea por un año ellos iban a ser los gerentes del sombrero y el carriel ¿cierto? esos antioqueños del año como dice usted de Raca Mandraca pues así bacano entonces es muy muy interesante porque conocemos que hay muchas personas ¿cierto? y personas pues hablando de la parte pública pero también de nuestra comunidad educativa ¿cierto? padres de familia ya abuelos como lo nombraste estudiantes ¿cierto? esa primera antioqueñita que yo creo que esa debe quedar y marcar la historia esa antioqueñita del del de 1993 ¿cierto? ya luego que no teníamos hasta grado noveno sino que en esas primeras promociones en el 2016 que se condecoró a un estudiante de grado 11 y bueno hay que echar la cuñita porque usted nos cuenta historias de ese carriel y le cuento doña Dora vea orgullosamente antioqueño del año 2016 en Jesús Amigo y que eso es un orgullo porque dirán que este es un carriel y este este carriel es el que es que uno nunca regala uno nunca vota uno nunca hace nada porque esto que te reconozcan y nos gusta a todos que nos reconozcan nos hace sentir exageradamente bien entonces es un orgullo muy grande y ver toda esa gente que ha pasado toda esa gente así impresionante y usted que tiene esa memoria ¿cuántas veces la han reconocido a usted como antioqueña del año? ¿o dónde la han reconocido como antioqueña? no, no yo sí he tenido gracias a Dios mucho reconocimiento más de lo que merezco de mi comunidad ha sido muy generosa conmigo me ha visto con ojos de cariño porque de verdad he tenido mucho reconocimiento primero de mi comunidad de mis papás de mi de mi familia yo les digo los de la vieja guardia todos los que pasaron por por que ahora son abuelos y tienen también alumnos en el colegio yo les digo la vieja guardia y de mucho mucho reconocimiento del barrio de del barrio de en el día de la mujer hacia doña Dolis los dejo unos reconocimientos muy bonitos a las mujeres destacadas y también a ella pues nos hicieron un reconocimiento en la en el en la casa pero se me olvidó el nombre se me olvidó el nombre de la casa que hay en el 12 de octubre que doña Dolis lo esté por dirigir me olvidó bueno y también tengo reconocimiento en el tiempo del doctor Fajardo que me vivió como mujer del año me hicieron el reconocimiento en a nivel ciudad y también en la asamblea cuando cumplimos 20 años de la institución nos hicieron nos dieron la medalla de de Mariscal Jorge Robledo que también allá está en el colegio que son cosas no es un carril pero es una medalla muy ganada y con y con mucho cariño en la guarda de verdad que eso significa a todos los seres humanos nos encanta a quien no le digan Dios te pague de esta manera o o significó mucho lo que hiciste a todos nos gustan por eso es que la antigenidad la espera todo el mundo con tanta alegría porque son preguntas de quien irá a ser el antigenidad entonces siempre se ha reconocido a nivel ciudad a nivel de comunidad a nivel de sus amigos entonces ha sido muy bonito muy bonito a mi pues ahora se me pasa también que a la alcaldesa hace dos años condecoramos a la alcaldesa primera mujer alcalde de un municipio de mi infantil entonces para mi fue significativo que la doctora Judy Pulgarín viniera y nos acompañara en este evento de verdad muy bonito no y aquí nos podríamos quedar hablando de todas esas cosas y todos esos personajes bonitos que han pasado pero bueno vamos a hacer vamos a cambiar como un poquito doña Abra cuénteme si Jesús Amigo fuera montañero ojo pues si Jesús Amigo fuera montañero ¿cómo se llamaría? se llamaría tantos nombres que hay así pero a mi se me ocurre Juan Valdez Jaramillo así se llamaría Dios y fuera montañero pero es que él es montañero Dios amante y le cambiamos ese chucho pues ese Jesús por Juan Valdez y eso debe tener una razón ¿cierto? yo digo que es esa insignia que tenemos de pronto nosotros los colombianos ante el mundo y nosotros como Jesús Amigo así allá en lo alto de esa montaña alumbra la ciudad sí un balcón sí somos ese referente de ciudad y que nos buscan y que la gente nos quiere y que cree en Jesús Amigo y en esas cosas bonitas que hace ¿cierto? en esto que que pasó de ser un acto cívico con un desayuno a ser una cosa genial porque después de 27 años ya no nos da la torre ya tenemos que cerrar desde la curva de arriba desde la Santa Mariana hasta la entrada ¿cierto? para podernos hacer por todo el espacio sí entonces mire mire cómo hemos crecido y hay una una digamos que anfitriona o llamémosla protagonista de esa fiesta y es la bandeja paisa que vos decías ahora la bandeja paisa Dios mío eso es un evento pues que 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 es grande que eso que así como los silleteritos significan tanto para para nuestra ciudad de Medellín y el metro y así la bandeja paisa también eso es un orgullo es internacional la bandeja paisa y entonces cuéntenos cuéntenos doña ahora que tiene una bandeja paisa que tiene esa bandeja paisa pues que que es tan buena la bandeja paisa los los frisoles primero que todo los frisoles la abuelita la abuelita decía que los frisoles entonces remojar los frijoles desde el día antes vas la bandeja tiene los frijolitos el arroz la carne molida el huevo la tajara con eso que hace es una bandeja ahí el chicharrón de siete papas como se va a olvidar si es el la fresita pues allí en el poste no esos frijoles no hay no hay montañera que no sepa hacer unos frijoles ni impudir bueno ahora ahora que menciona ahora que menciona sobre los frijoles voy a utilizar una expresión muy paisa muy de nosotros esa expresión es me le voy a meter al rancho doña ahora me la va a meter al rancho nos dicen nos dicen doña ahora con doña ahora no pueden contar los viernes en la mañana porque doña ahora fielmente todos los viernes hace frijoles doña ahora cuéntenos esa receta tan famosa que tiene y ojalá pues aquí o que quede ya grabado también que me invite algún viernes a comer frijoles para yo también ser ser portador de esa historia y de esa y de esa cultura y de esa de esa tradición que usted tiene en su casa cuéntenos cómo es esa receta para hacer unos buenos frijoles o frisoles como dirían las abuelas mira pues cristian los frijoles para mí son un manjar de dioses eso es un deleite completo entonces que cómo hace ahora los frijoles por la mañana pues después de remojados y lavados se ponen al al bobón con el agüita y un poquito de aceite de pronto un secretico es ese que que se le echa el aceitico con pitan un poquitico nomás o sea no se dejan un rato sino como quebrantar como digo yo a quebrantarlos después se le echa el plátano picadito la sal cebollita picada y una zanahoria ralladita y y aoyama un pedacito de aoyama y se y se ponen a pitar y ya están así de sencillos estos son los frijoles así de sencillos eh se pitan y uno calcula y quedan espesitos entonces ya el lo que lo adornan y le combinan es el que es el la carnita molida con el chicharrón el arroz pues sencillo un arroz sencillo la tajada de maduro y el huevo pues frito y acompáñalo con mazamorra con panela picada ahí está entonces los viernes en mi casa primero pues en mi tiempo hay muchos rectores de la comuna del núcleo educativo han probado mis frijoles en mi casa y y de la vieja guardia muchos también y ahora pues que ya estoy en en uso de mi de mi adulto mayor de mi mi tercera cuarta quinta o sea ya están disfrutando mis nietos mis 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 nueras mi yerno yo los ellos se les va a quedar pues que los que la abuelita le hacía los frijolitos todos los viernes entonces en mi casa no faltan en esta pandemia ya tocó parar pero los que están conmigo en este momento ahí sigo con mis frijolitos hubo que mermar ya no se hace dos kilos de brío sino que se hace una librita porque ya no se puede pero yo creo que extraña mis frijolitos los viernes no se ver tan fácil doña ahora se ver que preparar unos frijoles es muy fácil y bueno de pronto sí y ahí decimos que tienen esa 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 bendición de tener una abuela que les pueda hacer frijoles siempre han dicho los frijoles nada como los frijoles de la abuela entonces yo no sé si es que ese título se gana o sea usted tiene que hacer para hacer unos frijoles muy ricos tiene que ser abuela sí porque los años uno aprende la experiencia ya no tiene que hacer medidas ya uno ya uno con el solo quitar y el audio de la presión y la y uno dice ay estamos volviendo todavía no todavía está cruz con solo pero lo que ya uno sabe que ya están y poquitas veces se equivoca uno por lo general ya es ya es costumbre ya es un camino recorrido claro que sí doña Dora pregunta una pregunta infaltable que vengan de los frijoles de primera vez eso es es mortal una pregunta infaltable doña Dora ¿cómo se viste un montañero? ¡ah! un montañero se viste primero que todo con con altargatas con unas cotizas primero que todo un pantalón negro con su correa una camisa blanca de manga larga el cuello almidonado con su delantal si es arriero o si no sin delantal un sombrero aguadeño y el carril pero como el carril siempre es costosito de los que no tenían carril se ponían una costaleja o una jípera y ahí está el antioqueño tradicional bien vestido este es un antioqueño ese es la tuenda de un antioqueño no, excelente maravilloso doña Dora una cosa y lo hemos hablado pues yo creo que tú lo has ido como nombrando y es que tan orgulloso nos sentimos nosotros de ser antioqueños que le transmitimos eso a los estudiantes y que aún después de que se van porque se gradúan porque salen para la universidad porque cambian de colegio porque cambian de barrio siempre es la misma constante y es que nos dicen yo quiero volver a vivir la experiencia de la antioqueñidad Jesús amigo que tenemos que cree usted que tiene esa antioqueñidad serán los músicos será la parranda que nos formamos después de cada antioqueñidad será el desfile de silleteritos que es eso que se quedará tanto en nuestros estudiantes que quieran volver mira es la alegría la alegría montañera pues a toda no es no es la parranda no es estar juntos y estar juntos todas las generaciones estar juntos abuelos papás alumnos maestros nuestros niños y todos disfrutar lo mismo o sea esa alegría en el corazón la vivimos todos no es una fiesta para jóvenes no es una fiesta para viejos no es una fiesta para niños es una fiesta para todos entonces ese es el secretito porque alrededor de la comida así como en la casita la mamá en la mesa del comedor sirve el almuerzo y están todos los hermanos los nietos o los sobrinos y alrededor de esa mesa se habla tantas cosas se recuerda tantas cosas se sueña tanto alrededor de una mesa entonces pienso que esa bandeja paisa construida por todas las familias en sus amigos y que tiene que planearse con tanto tiempo con tanto amor con tanto sacrificio con tanto que poner entonces se convierte en algo muy inolvidable porque porque yo quiero poner esto entonces viene en mi casa hay leña entonces vienen y ponen la leña entonces ven un abuelo trayendo leña pero también el sardino de noveno pinchadito y todo chayán también cargando la leña y ayudando al abuelo a prender el mojón entonces como todos somos ahí todos somos protagonistas de esa de esa fiesta tan bonita que que nos van a visitar y que y todas las bandejas van a quedar más bonitas más buenas de más gusto ay mira que ya se le quemaron los fríjoles y se quieron ahumados ay mira el grupo noveno qué fríjoles tan bueno se la lucieron porque trajeron también chorizo trajeron esas mamás tan alegres y se están haciendo trovas mira entonces mirando todas las casetas de todos los grupos a ver cuál de todas uno hace un recorrido por todos los grupos con sus con sus manifestaciones de folclore antioqueño y ahí se la lucen todo el mundo quiere lucirse su su antioqueñidad y sobre todo los que se van y dicen ah no sé ese día las chicas bailan se ponen felices muestran su su tristeza como sus sentimientos encontrados porque es la última antioqueñidad y que ya se van entonces todo el mundo pone su granito de arena los papás los abuelos todos quieren estar y así los alumnos ya no están pero quieren estar tener su caseta y también estar ahí y los y en los poquitos encuentros reencuentros que hemos hecho de estos alumnos siempre se ha manifestado que el evento más familiar que ellos llevan como inolvidable es el de la antioqueñidad y entonces ser antioqueños no lo ponemos como que somos lo máximo no somos seres humanos con muchos defectos pero con muchas ganas de hacer las cosas bien con muchas ganas de que de que de que lo que hagamos lo hagamos bien sin sin ser más que nadie sin ser menos que nadie los antioqueños no somos más no somos seres humanos con cantidad de defectos pero con muchas ganas de mejorar de ser cada día mejores entonces ese es el mensaje que queda que que alrededor de una comida hay tanto amor hay tanto unión un familiar y que que se puede que la juventud no es aparte de los viejos no la juventud los niños y los viejos somos somos uno somos una familia de esos amigos disfrutando de un día maravilloso que que hasta ahora en los más de 20 años que ya en 27 casi 30 que lo estamos celebrando nunca nos ha llovido siempre ha sido esta es la más bonita siempre cuando hacemos la evaluación esta fue esta fue la más bonita de todas no como la como nos la gozamos y al año siguiente esta fue la más la más bonita y todos los años fue la más bonita entonces este año no fue la más bonita pero sí la más sentida porque estamos haciendo remembranza estamos haciendo memoria con mucho cariño de lo que ha sido vivir ser antiguo eso es la antiguidad vivir vivir nuestro terruño vivenciarlo recordarlo con amor recordarlo a nuestros abuelos a nuestros ancestros nuestras regiones con orgullo con orgullo paisa con soñando que podemos ser mejores cada día esta es una fiesta de la antiguidad reconocer en el otro los valores que tiene antiguo y vivirlos y vivirlos y sentirnos usted vale la pena usted es antiguo usted es niño usted es niño también puede ser grande usted usted es joven mire el ejemplo del doctor Nicolás Alveiro que fue un joven de nuestro barrio y que fue de la acción comunal y ahora es un representante de la cámara y entonces los jóvenes dicen ay eso no es solamente para unos políticos por allá nosotros también podemos sonar ser grandes llegar a ser líderes significativos en la política colombiana entonces eso vale no hay una clase no hay no hay una clase donde diga la independencia de Antioquia el 11 de noviembre el 11 de agosto fue porque tal cosa no siempre abrió la puerta a la libertad y a la independencia de Antioquia pero más que una clase magistral en un tablero es vivenciar vivenciar que los niños pueden soñar ser unos grandes orgullos antioquinos bueno doña Dora entonces como para ir culminando en el 93 teníamos tres grupos y desayunamos ¿cuántos platos cree usted que salen en una antioqueñidad? porque yo veo que arman fogones y fogones un aproximado 500 mil ¿cuántos platos aproximadamente? ¿cuántas personas comen alrededor comen ese día alrededor de la mesa de Jesús Amigo? pues es un ejercicio que habría que hacerlo me gusta esa pregunta Cristian porque porque yo pues no la tengo interiorizada no yo simplemente estoy pensando en 17 fogones o 20 22 hicieron una vez 22 22 fogones con las ollas de 8 kilos de 8 o 10 kilos de grigo entonces no no me cabe la cabeza ¿por qué? atrévase a decirme un número por encimita más o menos que nos quede registrado ¿cuántos aproximadamente? pues si si los alumnos son 700 es multiplicado por por tres por familia ¿2 mil? ¿qué pasa? mil pasa de dos mil bandejas paisas o sea que con chicharrón el 11 de agosto en la celebración de la Antioquenía de Jesús Amigo aproximadamente dos mil personas nos reunimos a almorzar oye grande o sea mire que si nos pensamos y dimensionamos es una cosa grande y los vecinos que van a ayudar a almorzar tenemos una comunidad muy bonita porque los vecinos también se se involucran y también ayudan y están ahí porque ellos nos la pierden oye y entonces este año ¿qué? este año el 11 de agosto tenemos que ser bandeja paisa en las casas y como decíamos al principio no nos vamos a dejar ¿cierto? y este año la celebración va a ser virtual nos vamos a sentar a almorzar ¿cómo nos vamos a sentar a través de una pantalla? va a ser atípico pero la invitación desde los empleados desde los trabajadores de Jesús Amigo nos vamos a reunir a través de la pantalla y todos vamos a almorzar y desde el colegio también ¿cierto? entonces desde el colegio les decimos es que de pronto ojalá fuera la bandeja paisa pero nos sentamos a comer todas esas delicias de nuestra tierra es que en Colombia en Antioquia también se come pescado en Antioquia también se come patacón en Antioquia también se come arroz con huevo ¿sí o qué? arroz con huevo y tanada en esta pandemia es un deleite oiga arroz con huevo y agua panela maravilloso agua panela con limón oiga guandolo el guandolo el guandolo el guandolo ¿cierto? porque yo tuve pues como la experiencia oiga y eso también se acompaña esos días de calor ese día de calor en la continuidad no puede faltar el guandolo eso solo hace un montón de caritas con guandolo todo el mundo hace claro hay una cosa bonita Cristian en la Antioquia que ya no hay que se tuvo que renunciar y duele debe haber renunciado es que en esas primeras Antioquia digamos apenas de 10 años para acá ya secretario ya tuvimos que renunciar a ella y fue la la chiva nosotros la comunidad de los papás y entre todos contratábamos una chiva que iba por todo el barrio llevando por grupos como decían la palomita entonces llegamos en la chiva y por todo el barrio todos los años y eso llegabas a chiva y eso era la felicidad adornábamos esa chiva y nos íbamos a hacer recorrido todo el día con grupos y se subían a la chiva al paseíto los papás con los niños cada profesora con su hijo pero llegó pues a ser tan ya tan masivo que ya era imposible de manejar ya hubo un año que hubo que llevar la policía para que nos ayudara al buen manejo de que no hubiera ningún peligro para ninguna persona pero entonces ya era tanta emoción que se nos fue de las manos y tuvimos que renunciar a la chiva pero la chiva significó por muchos años mucho para nosotros fue una protagonista que daba que cuando llegaba pitando todo el mundo se nos utilizaba la piel por lo que significativo que es una chiva para un niño para muchas personas y para la para la simbología antioqueña muy bonito también fue eso sí doña Dora la están viendo todos los todos los empleados de Jesús Amigo y me gustaría que culminara para terminar pues como este encuentro como ese mensaje para continuar con nuestras siguientes antioqueñidades ya este año estamos viviendo la antioqueñidad a través de la pantalla pero ese mensaje que usted le va a dejar a toda la corporación para que esa antioqueñidad siga a partir del 2021 con toda presencial con todos los frijoles y que ya no seamos dos mil comiendo sino toda una ciudad alrededor del honor y del homenaje que le hacemos a esa bandeja paisa entonces nos gustaría como para culminar como ese mensajito a todos a todos y a cada uno porque sabemos que los profes la preparación de los profes no es el día antes ellos previos se van para la minorista la reunión con las familias que va a tener la bandeja como todos se van a unir entonces ese mensaje nos gustaría escucharlo doña Dora para que entonces finalicemos por el día de hoy listo pues yo le diría a mi comunidad a mis compañeros les diría que antioqueño es mi dios y que ahí nos tenemos que pegar para que esto pase y que sea solamente este año 2020 que nos dejó esta enseñanza y que el próximo año y muchos venideros sean para disfrutarlo presencialmente porque ese contacto familiar y de tanta significación para nosotros que nos lo regale que nos lo siga regalando por muchos años a ese dios bonito y bondadoso que yo sé que nos va a ayudar yo diría también a mi gente que que el orgullo el orgullo de ser antipiños no es una suerte sino una bendición y que y que es lo que tenemos que dejar el mensaje a nuestras familias no solamente a pues no solamente a vamos a hacer una un encuentro de sus amigos del antipiásimo a nivel de cada uno de sus familias a cada maestro con su familia a cada empleado con su familia que sean esos antipiños ejemplares llenos de amor por su familia que hacen lo que sea por lo que sea bien de bien pues en el buen sentido por sacar adelante sus hijos sus hermanos que se acompañen unos a otros que sean unos antipiños que sean orgullo para para sus familiares para su comunidad para que cuando no estemos en este mundo que digan fue una buena persona así no tenga títulos pero que así como le dicen los abuelos amigo sea una buena una buena persona con eso le luchamos y alrededor alrededor de una cenita así como decíamos ahora alrededor de un huevito con arroz y cajadas si estamos juntos eso sabe a gloria eso es eso sabe a a un manjar entonces la unión familiar partamos de ahí ser buena gente como somos los antipiños buena gente con defectos pero que tratamos de ser cada día muy seamos buena gente y demos amor y ya lo demás viene por montones y bendiciones y se multiplica eso es muy bien muchas gracias y recordarles pues que Jesús amigo nació montañero ¿cierto? él es montañero él nos quiere mucho Jesús amigo somos montañeros de pura cepa y los propios huascas huascas y que somos muy orgullosos de eso y ese legado se lo debemos a usted doña ahora agradecerle muchísimo pues por por su tiempo ¿cierto? porque vea que usted se vino ahí preparada con flores y se mandó a peinar así bien linda para que la viéramos así haciéndole alarte a esa hermosura paisa que tenemos nosotros entonces agradecerle infinitamente a todos los empleados que se sientan orgullosos de ser montañeros porque les cuento que tenemos de otras regiones pero cuando vienen acá y se vinculan y trabajan con nosotros entonces es muy emocionante y a mí me emociona mucho es un mensaje muy lindo Cristian es un mensaje muy bonito las personas que han tenido la oportunidad o pues que la vida la ha llevado para otros lares para otros países uno va con esas con esas anécdotas por ejemplo de que cuando es la feria de las flores y que llegan que vienen a la feria de las flores cuando llegan al aeropuerto y se bajan del avión se tiran al piso a besar la tierra y a decir pues madre Medellín y esto es lo mío y lloran pues con ese sentimiento entonces yo me pongo en los zapatos de ellos vivir en unas ciudades frías sin ningún contacto de afecto solamente luchando por sus familias ay debe ser muy duro y yo conocí a alguien que dijo que que cuando llegó al pueblito decía estas son las montañas que yo amo yo en donde estoy viviendo no veo montañas yo no veo montañas y me hacía falta ver estas montañas las amo entonces yo soy montañera es que yo con las fotos de mi tierra viendo las montañas porque la gente no conoce que es una montaña en en actitudes en un floreo diferente tan plana no hay esas montañas entonces no hay nada nosotros aquí no le damos importancia a ver las montañas y allá cuando estoy lejos de mi tierra cuando estoy lejos de mi terruño joder madre eso duele eso es mire que nosotros nos está volviendo a todos el corazón de no poder estar juntos a todos es que yo he tenido muchos mensajes de y este año entonces no va a haber pandas paisa entonces no va a haber enteoteñada vamos a tener que dejarnos encerrados va a tocar y eso también es un es una virtud de la enteoteñica asumir lo que vaya llegando la que la vida nos vaya brindando con respeto y con aceptación porque no hay no hay otra manera una enseñanza una gran enseñanza doña Dora muchísimas gracias muchísimas gracias por el tiempo y bueno sigamos haciendo de esta Antioquia el terruño nuestro el terruño de nosotros y apropiándonos listo entonces muchísimas gracias a todos y bueno sigan celebrando esta antioqueñidad con ese empuje paisa que nos caracteriza muchas gracias y chao chao